Las estadísticas nos muestran cómo un buen crecimiento ético y cómo la estabilidad emocional hacen del joven de hoy una mejor persona. La vida de los jóvenes está en todo momento rodeada de factores positivos y negativos que pueden afectarlo en la cotidianidad de la vida. Pero la influencia más importante que el joven recibe es durante su crecimiento, ya que a la falta de una personalidad definida, el joven moldea su conducta de acuerdo al ejemplo que observa en la sociedad. Durante el crecimiento podemos advertir que los factores más importantes que incluyen en la vida del joven son violencia intrafamiliar, medios de comunicación, presiones externas, carencias económicas, insuficiencias académicas. El hecho de que sean inadvertidas es un problema grande, porque, aunque nadie niega que este problema se verá reflejado en la personalidad y comportamientos de las personas, nunca ha sido tomado en serio y por ende se convierte en un círculo vicioso que a diario acaba formando personas no muy corrientes. Si un sujeto tiene un buen crecimiento y tuvo afecto y cariño, podemos estar seguros de que su personalidad será buena. Tecnologías como la televisión, la internet, los periódicos y revistas, las modas y apariencias físicas, las películas y muchas veces los audios son tecnologías que a pesar de tener muchas cosas positivas poseen algunos detalles no muy saludables. Viviendo en plena era del capitalismo, podemos evidenciar que la industria solo piensa en producir y vender y que la mayoría de veces, al hacer publicidad por los medios de comunicación, no lo hacen de la manera más sana, llegando a extremos de dramatizar comportamientos, actitudes y formas de ser no muy productivas. ¿Cómo no va a influir ver, por ejemplo, seres humanos con cuerpos perfectos en una persona no fitness? ¿Cómo no va a pretender la juventud actuar de cierta manera para tener el cuerpo perfecto? ¿Cómo la personalidad no estará voluble frente a una influencia como esta? Las modas, los tratos, los chantajes, los retos, los comportamientos, las otras maneras de pensar y concepciones de ver el mundo son influencias externas que, si bien, cuando ya hay una personalidad definida no afectan tanto, juegan un papel fundamental en la definición de la persona. Cuando no se sabe qué conductas seguir, los ejemplos que el entorno proporciona ayudan radicalmente a definir la personalidad y comportamiento del joven. O, piensa usted, querido vidente, que un ambiente de drogas no influye en la conducta de un joven. La productividad y las anchas económicas son un factor fundamental para la definición de personalidad. Ahora, las bases de una persona que tuvo todo en la mano cuando era pequeño no es la misma que tiene una persona que se la tuvo que luchar por lo que quería tener. Así, evidenciamos que la economía también afecta la manera de vivir y el lugar. No es lo mismo crecer en un ambiente donde roban, matan y hay malos negocios por dinero que en un ambiente donde antes la comida sobree. En el fondo, cada persona quiere progresar y quiere calidad de vida, pero también se conoce que estas facultades solo se pueden alcanzar con la educación. La educación, hablando en términos humanos y académicos, es la base de toda conciencia y conducta humana. La educación implica cultura, ética, relaciones humanas, raciocinio y carácter crítico. Es por esto que una buena educación es la herramienta para combatir los problemas sociales que atacan la juventud. La capacidad de decisión está ligada al criterio que cada uno tenga y este carácter crítico solo se obtiene con educación. La vida como la conocemos es una vida de retos, cosas extrañas, una vida de incertidumbres y aventuras, pero detrás de cada cosa de la vida existen estímulos e influencias que producen ciertas indecisiones. Es fundamental que durante el crecimiento los factores descritos anteriormente se eviten, o por lo menos si ocurren, que sea de una manera no muy impactante, solo asegurando buen crecimiento y buenas enseñanzas de sociedad se logra la civilización deseada. ¿Qué piensas? ¿Nos ayudas a formar una sociedad en aras del desarrollo? ¿Nos ayudas a hacer de este mundo un lugar más sano?